No quisiera aceptar Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Tiriré feliz Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Estoy sufriendo por ti Estoy sufriendo por ti Que no te quedes Enamorar y ser De quien no te quiere Perdóname Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy te digo Que te amo Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Perdóname Tanto amor Que yo te tengo Que ahora me dices Que tu corazón Es de otro La Mágica Cuando te alejas de mí Yo pido al cielo Que ya no regrese Porque después de hacerlo Tantas veces No se me siente Lo que me parece Cuando te alejas de mí Siento tristeza En el primer momento Mas me acostumbro Y dejo el sufrimiento Tú regresas Y vuelve el tormento Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida Y nada me resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Pareces una ola Que llega y se pierde Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida Y nada me resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Pareces una ola Que llega y se pierde Cuando te alejas de mí Yo me prometo no volver a verte Mas tú regresas siempre de repente Y sin quererlo Y sin quererlo yo vuelvo a quererte Pareces una ola Que llega y se pierde Te vas y vuelves Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida Y nada me resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Parece una ola Parece una ola Que llega y se pierde Que llega y se pierde Música Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida Y nada me resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Pareces una ola Que llega y se pierde Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida Y nada me resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Pareces una ola Que llega y se pierde Música Tengo una morena que me tiene loco Con sus ojos negros que son bien preciosos Que con mi morena yo no como cuento Cuando ella me abraza me pongo contento Ven, ven, ven morena, ven, ven, ven Óyeme morena, ven, 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 te quiero Ven, 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 ven morena, ven, ven, ven Óyeme morena, ven, 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 te quiero Ven, ven, ven Cuando estoy con ella me siento orgulloso Y es que con su cuerpo yo me vuelvo loco Con su cara bella y su caminar Y con sus caderas yo me pongo a temblar ¡Gracias! Cuando estoy con ella, me pone loco Y es que mi morena, me pone loco Cuando estoy con ella, me pone loco Y es que mi morena, me pone loco Me gusta, todo lo que tiene ella Ese lindo cuerpecito, con su carita tan tierna Ella me pone loquito, con su figurita bella Ella siempre me provoca, y si la tengo tan cerca Se me hace agüita la boca Y es, y es, y es, y es, y es ¡Y qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Y qué rico! ¡Gracias! Que me hace agüita la boca Cuando ella me mira, me pone loco Y es que mi morena, me pone loco Y es que mi morena, me pone loco Y es que mi morena, me pone loco Me gusta, todo lo que tiene ella Me gusta, ese lindo cuerpecito Me gusta, con su carita tan tierna Me gusta, ella me pone loquito Como me gusta, con su figurita bella Me gusta, ella siempre me provoca Me gusta, y si yo la tengo cerca Me gusta, oye, me ven para acá ¡Costa linda! ¡Costa nena! ¡Yes! ¡Vámonos pa'l monte! ¡Vámonos pa'l monte! ¡Vámonos pa'l monte! ¡Cariña! 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 La maleta en la cama, preparando tu viaje Un billete de ira, en el alma el coraje ¡Cariña! En tu cara de mi niña, si adivina el enfado Por más que te enojas, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar ¡Cariña! 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 Música Tu amor me volvería loco Yo sin tu amor me pasaría Solo platicando en el viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tu eres para mi La fe para enfrentar la vida Porque tu eres para mi Las ganas de vivir mañana Porque tu eres para mi Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque tu eres para mi La fe para enfrentar la vida Porque tu eres para mi Las ganas de vivir mañana Porque tu eres para mi Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Y tú no querías Ay, 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 ay Ay, ay, ay Casi, ay, ay Porque tu eres para mi La fe para enfrentar la vida Porque tu eres para mi Las ganas de vivir mañana Porque tu eres para mi Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque tu eres para mi Porque tu eres para mi La fe para enfrentar la vida Ay, 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 ay Porque tu eres para mi Las ganas de vivir mañana Porque tu eres para mi Razón para partirme el alma Contra todo Porque tu eres para mi 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 Coréjate Enamorado, enamorado estoy Enamorado, enamorado voy Enamorado de tinera Ay, bendito, cógeme penas Cachamba, cachamba, que vacilo Cachamba, 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 y hombre Cachamba, cachamba, que vacilo Cachamba, cachamba, y hombre Cachamba, cachamba, que vacilo Cachamba, cachamba, y hombre Enamorado estoy casi loco Pero no me importa, yo me lo gozo Enamorado, enamorado, amor Chúbame tu corazón Cachamba, cachamba, que vacilo Cachamba, cachamba, y hombre Y tú sabes que yo sopa Lo que te va sopa O tú crees que ya sale Me enamoro por los ojos Y tú Por los oídos Ay, mami, no me hagan Papelos Ay, mami, no me hagan No Ay, mami, no me hagan Papelos Ay, mami, no me hagan No Ay, mami, no me hagan No Ay, mami, no me hagan No Avanza Chúbame tu corazón Chiquita Chúbame tu corazón Por Dios Chúbame tu corazón Pequeña Chúbame tu corazón Chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo Mami dame amore, mira no sea mala Mami dame amore, mira no sea mala Y así no te quedas sola, solita y solicitada Y así no te quedas sola, solita y solicitada Romeo y yo estamos igualitos Me enamoro por los ojos, hipo, por los oídos Lo que diga Quilito, lo que diga Quilito, si Quilito dice sí Si Quilito dice sí, si Quilito dice no Pues repita conmigo Hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo, hay un palo, hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama, una rama, una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica, una chica, el bikini, el bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar, hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar ¡Y el loco soy yo! ¡Sí, señor! ¡Y el loco soy yo! ¡Se aloco, loco! ¡Y el loco soy yo! ¡Se aloco! Me pegaron los tigres y yo me pegue, me pegue.